Hola alma, hola acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy, te traigo tu horóscopo acuario, vamos a ver primero qué mensaje te da el universo para el día de hoy, luego vamos a ver tus vibras, tu energía y vamos a pasar a ver la energía de tu persona especial, quédate, vamos a hacer una canalización, no te lo pierdas, vas a tener mucha data del universo acuario, sol, luna, ascendente, Venus y sus acuarios, este video es para vos, valentía, sintonizo con la grandeza que hay en mi ser, conecto con lo divino y el inmenso valor de mi alma, valentía es una palabra que te caracteriza acuario, siempre dando la mejor vuelta a la rosca de cualquier situación con valentía, coraje y fe, este es tu mensaje de tus guías directo, vamos ahora a ver tus vibras para vos acuario, me encanta, estaba haciendo esta lectura, mi ascendente es acuario, así que estoy súper conectada, la canta de los enamorados, el extraño, aislamiento, comprensión, bueno, ¿qué me dicen estas cartas Apario? Se ve que estás pasando por un momento realmente único, donde estás conectando de manera muy fuerte energéticamente y vibracionalmente con una persona, un alma gemela, un alma gemela, donde estás permitiéndote conocer otro tipo de amor, algo sano, algo diferente, otra vibra, te deja una sensación total de completo, de algo lleno, un corazón lleno, contento y feliz, comprendiste la real verdad de la libertad mental, de corazón, es una relación claramente de vidas pasadas, también habla mucho sobre tus momentos de aislamiento acuario, son muy importantes porque significan que estás dando un salto de evolución muy importante, como siempre acuario es un signo que evoluciona muy rápido y bueno, en este momento probablemente estés en ese salto evolutivo, quédate tranquilo, tranquila, que eso que estás viendo con recelo o que todavía no estás seguro, segura, muy pronto vas a tener una nueva visión, vas a entender el porqué de las situaciones que tuviste que vivir y bueno, acá por ejemplo en esta carta está re claro que esta persona está mirando a su futuro, el candado está abierto, sabe que puede pasar cuando quiera, cuando quiere, pero por el momento estás expectante acuario, así que bueno, me encanta tu lectura, ya empezamos a full con tu vibración, tu energía, vamos a ver los signos fuertemente involucrados en esta lectura al abordar tu persona especial, qué siente, qué piensa y qué hará por vos, signo de Tauro, Leo, Géminis, Scorpio, Libra, Virgo, estos serían los signos fuertemente involucrados con vos acuario, vamos a hacer la lectura, qué siente, qué piensa y qué hará, antes de comenzar acuario, quiero invitarse a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot hoy, que me sigas en mis redes sociales, en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, Instagram, Supernova y un bajo tarot, donde subo constantemente Reels, así que no se los pierdan, tampoco los shots de YouTube, así que comenten esta lectura, me encanta saber las opiniones que tienen sobre, bueno, las canalizaciones que hago y obviamente compartan amigos y amigas para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like y comentario, se remueve el video y te lo re agradezco, bien, qué sientes, qué piensas, qué hará, tu persona especial, vamos a ver, qué sientes, bueno, acá estás vos, qué piensas, qué hará, salvamos dos cartitas más, bueno, qué sientes, qué piensas y qué hará, qué piensas vos, no hay duda, es un pensamiento que tiene constante día y noche, sale el mago, la emperatriz, esta persona está juntando valor, se tiene fe para lo que es tema de conquistarte, de que estés a su lado, quiere ir adelante con toda, planifica, tiene el mundo en sus manos, Acuario, cuando está con vos, sos la dueña, dueño de su corazón, es una persona que tiene muchas ganas de invertir en la relación y hacerlo de manera sana, de manera consciente, sabía, ¿sí? Así que, bueno, adecualo a la situación donde estás, si es una expareja, yo veo que esta persona te sigue pensando, si es tu pareja actual, realmente se lo ve, se la ve comprometido y si es quizás alguien que estás conociendo, podría decirse, quiere un compromiso esta persona con vos, ¿sí? Así que, bueno, Acuario, acá se ve un potencial proyecto de pareja y también un anhelo, un sueño de revisar eso juntos, ¿sí? hermoso, también compromisos hay acá, firma, es como muy de hecho, podría decirse, así que, bueno, Acuario, eso es lo que veo en las riders, ya saben que tienen disponible esta lectura o de manera privada, se pueden comunicar conmigo al WhatsApp y les paso toda la data de mis servicios solísticos y lecturas privadas. Vamos a sacar un mensaje de los ángeles para vos, Acuario. Acuario, relación, 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 ya se conocían claramente, ¿sí? Vamos a hacer ahora la canalización de tu persona especial, lo que te quiere decir, a través de mí, Acuario, signo de aire, sueño con vos todas las noches, bueno, eso salió en la lectura full, sueño con un futuro juntos, quiero llamarte pero no me animo, no encuentro solución a esto, hay que empezar de cero, es difícil perdonar, sigue abierta la herida, tengo sentimientos muy fuertes hacia vos, llega la noche y venís a mi mente. Bueno, muy nocturno se ve acá, llega la noche y bueno, estás en su mente. Acuario, me encantó tu lectura, dejame en los comentarios si conectaste conmigo, suscríbete a YouTube, seguime en Instagram, seguime en mi fanpage de Facebook, los espero en las redes, subo reels a diario, no se los pierda, les mando un beso enorme, acuarianos, acuarianas, que sigan bien.